hola qué tal a todos bienvenidos una vez más y en este vídeo vamos a checar este lapicero de la marca fasca se llama fat boy o el chico gordo así que vamos a abrirlo y vamos a ver cómo funciona y esto es lo que viene incluido viene un lapicero sus puntas son de 5.5 milímetros de espesor este lapicero está hecho con un material de aluminio ligero viene su clip pero si no lo necesitas se lo puedes quitar viene su goma y para soltar la punta simplemente tienes que oprimir aquí lo que sería la goma y es muy fácil de quitar o de poner ya que también vienen incluidas otras tres puntas una roja una blanca y otra gris y esta punta para sacarle puntas puedes ocupar cualquier tipo de saca puntas y así es como lo puedes encontrar este que se llama de fat boy o el chico gordo este es otro producto de la marca fasca y si te gustó este vídeo por favor dale like dale compartir no te olvides de suscribirte al canal y te veo muy pronto en el siguiente vídeo